Gracias por continuar con nosotros y después de este mensaje positivo arrancamos de una vez con un gran invitado y él es Jairo Andrés García, quien es el representante de ANSAN, Escuela Super Cerebros. Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, entérate. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Sí lo dije bien? ¿ANSAN? ¿Sí? Sí, ANSAN, ANSAN, está bien. Muy bien, definitivamente es algo que nosotros queremos resaltar porque, bueno, no está bien visto y cuando digo que no está bien visto es porque no es muy reconocido en la ciudad de Neiva una representación tan importante como es esta que es la Escuela Super Cerebros. ¿Pero de qué se trata? Bueno, gracias a la Escuela Super Cerebros son centros de desarrollo y entrenamiento cerebral para niños entre 5 y 12 años utilizando la técnica ANSAN Megaritmetic. ¿De qué practica o de qué radica esta técnica? Bueno, ANSAN Megaritmetic es una técnica, digamos que ha sido patentada y desarrollada en Turquía por el señor Melik Dujar, que es una persona muy influyente en este país. La técnica ANSAN es un programa de ejercicios cerebrales para entrenar básicamente la memoria y el cerebro en niños en esta edad de 5 a 12 años. Bueno, yo tengo la oportunidad de conocer algo particular y es que cuando hablamos de esta técnica en específica, sobre todo en los niños, ¿tiene algo que ver con las manos, con los movimientos? ¿De qué se trata o en qué radica? Es correcto. Mira, los niños utilizan sus dedos o el tacto como herramienta, como una de las técnicas de desarrollo cerebral. Esta técnica se llama Finger Mat. Entonces, se dice que al utilizar los dedos o el sentido del tacto, habilita o activa el hipocampo, que es el que, digamos, como que despierta la memoria. Entonces, al hacer este ejercicio, logramos que los niños activen la memoria y así mismo, pues, digamos, que puedan aprender mucho más fácil. Claro, yo quiero que Jairo nos cuente porque él trae un juego muy particular, Erika, que yo soy segura que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo. Alguien de jugarlo. Exacto, en algún momento de nuestras vidas y es como practicar a que esta coordinación, que los colores, bueno, tapen cada una de las caras de estos cubos. ¿Qué tal le fue con el cubo? ¿Bien en algún momento? Sí, en algún momento me fue bien. Pues yo sí les cuento que a mí, pues, muy rara vez, si completaba una cara a la otra, no podía completarla en su totalidad. Pero hablemos un poco de esa técnica. Bueno, listo, sí. Como les explicaba, dentro de la técnica que utilizamos con Ansan Megaritmetic, está el Finger Mat, está el Soroban, que es el ábaco japonés. Nuestra técnica está basada en el ábaco japonés, en la imaginación del ábaco japonés. Otra de las técnicas que utilizamos es los IQ Games o juegos de estresa mental. Como tú lo dices, pues realmente ese juego tiene unas connotaciones cerebrales muy importantes, ya que el niño genera concentración, habilidad numérica y, digamos, que al tener coordinado la vista, las manos y haciendo, pues, digamos, como el proceso en su cerebro, pues es donde los niños pueden lograr hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, el Cubo Rubik es uno de los juegos que tenemos dentro de nuestra técnica de desarrollo cerebral. ¿Tiene que ver algo los colores o no tiene importancia? Porque, bueno, en esta oportunidad podemos ver que tiene colores fuertes, los colores ácidos como colores neón, ¿cierto? Ojo, azul, naranja, verde, amarillo. Sí, no. Los colores tradicionales tienen otro tipo de color como más primarios. Digamos que, básicamente, digamos que los colores no tienen una influencia como tal. Digamos que el Cubo Rubik lo que nos, pues, digamos que lo que necesitamos es armar el cubo, que todas las caras queden con sus colores respectivos. Sí, ese es básicamente el juego. Entonces, eso es una técnica que hoy en día hay campeonatos mundiales, nacionales. Dentro de nuestros centros de entrenamiento hacemos campeonatos nacionales. Por ejemplo, los invitamos en Florencia a ver el primer campeonato de Speedcubing, digamos, organizados por los centros de desarrollo ANSAN. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos en nuestros centros de entrenamiento. Señor Jairo, me gustaría saber desde cuándo inicia esta labor, cómo ha sido todo este proceso para llegar ANSAN a todos estos niños. Bueno, ¿qué es esto? ANSAN, pues, es una técnica que su casa matriz es en Turquía. Está más de, hace más de 20 años existe en países como la India, Japón, China. O sea, países que de alguna u otra manera, pues, nos llevan, digamos, un desarrollo, una gran ventaja en todo este tema de tecnología y desarrollo. En Colombia llegó hace un año más o menos y decidí traer esta franquicia al Huila, pues, tratando de... Innovar. De innovar, sí. De brindarle desarrollo. De brindarle una oportunidad a los niños del Huila. ¿Tú crees que el cerebro de un niño del Huila es diferente al cerebro de un niño japonés? Bueno, creería que, que pronto en cuanto a potencial, como el desarrollo que le han venido inculcando a ese niño desde muy pequeño, sus maestros, pues, han desarrollado grandes habilidades en ese niño. Es como la ventaja que ellos nos tienen. Es correcto. Pero al nacer yo creo que no hay mayor diferencia, ¿no? Niños, sí. Es genético. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros niños pueden llegar a ser genios. Nosotros podemos llegar a, digamos, a tener ese desarrollo que tiene un niño de un país como Japón o la China. Claro. Básicamente es que estos países le apostaron a desarrollar el cerebro de los niños desde sus primeros años de infancia. Entonces, bueno, pues, nosotros queremos dejar un legado también. También vamos a sacar nuestra primera promoción de niños mental atletas que vamos a participar en Turquía en diciembre y en el 2020 en el campeonato mundial de cálculo mental en Dubái. Entonces, pues, bueno, esto es algo realmente muy bueno para los niños. Listo, señor Jairo. Y Escuela Supercerebros, desde los niños son héroes, ¿qué eslogan lleva a todas estas personas? ¿Cómo es el eslogan de ustedes? El eslogan es precisamente eso, donde los niños son genios, donde sacamos el genio de los niños. La idea es que todos los niños, donde sacamos el genio de los niños, como repito, todos los niños pueden ser genios. Qué bueno, yo sí quiero que hablemos un poco acerca de los niños que pueden ser potencialmente activos o no sé si está abierto para todos los niños a que puedan participar de esta escuela supercerebros. Es correcto, pues, digamos que no hay ninguna contraindicación, digamos, todos los niños pueden participar de este entrenamiento cerebral. Hay algunas, digamos, condiciones como de pronto, no sé, un autismo avanzado o, digamos, algún síndrome especial que le impida de pronto hacer este tipo de cálculo. Pero un niño normal puede entrar a nuestro programa. Muy listo, señor Jairo. ¿Y dónde se encuentran ubicados los papitos que se encuentran en estos momentos viéndonos en el programa? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Dónde los pueden contactar? Claro, Erika. Nosotros estamos ubicados en el barrio Ipanema, en la dirección calle Octave, número 4015. Nuestros teléfonos son 877-7306. Estamos ubicados allí, estamos en inscripciones en este momento. Hay algunos descuentos por estos días que estamos por finalizar las inscripciones. Y, bueno, hacemos la invitación para que los padres y lleven a sus niños tomen una clase de cortesía en donde se van a dar cuenta cómo funciona el método. Y, bueno, los invitamos a que se acerquen a inscribir a sus hijos. Muy bien. Nosotros sabemos que va a haber una práctica, un evento muy importante, una competencia donde ustedes van a tener la oportunidad de poder participar. Hablemos un poco de esa competencia y qué van a llevar. Es correcto. Bueno, inicialmente arranca con el primer torneo de cálculo mental en Florencia, que es una de las sedes. Allí vamos a hacer dos competiciones, que es una de cálculo mental y otra de speedcubing, que es el torneo de los cubos rubí. En octubre vamos a hacer el campeonato nacional. ¿Cuál es la idea? La idea es, digamos, seleccionar los mejores niños de Colombia para participar en el torneo nacional en Turquía, que va a ser el primero y dos de diciembre. Todo este entrenamiento, digamos, va a ser orientado al campeonato mundial en Dubái, que va a ser en el 2020. Y, bueno, la idea es que Colombia haga su primera, o lleve su primera delegación de niños mental atletas. Claro que sí. Nosotros estamos felices porque, por supuesto, nuestro programa WIPAS TV tuvo la oportunidad de participar en este colegio y de llevar a todos los niños y estar en este tema interactivo que definitivamente fue algo que se realizó con una sonrisa especial porque ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar de esto tan importante. Así que la invitación para todos nuestros televidentes es a que no se pierdan de este programa y conozcan acerca de todo lo que conlleva, por supuesto, esta Escuela Super Cerebros, ANSAN. Pero hay algo también que es supremamente importante y es importante resaltar y contar a nuestros televidentes es acerca de esas alianzas estratégicas que ustedes piensan realizar o que están en proceso de realizar con los colegios, ¿verdad? Es correcto. Mira, nosotros queremos llevar nuestra técnica a los papás, a los colegios que quieran y están interesados. Ya tenemos dos colegios que hicimos un convenio porque vieron que el programa no solo, aunque utilizamos las matemáticas, no solo le va a ayudar a los niños en las matemáticas, sino, como lo dije anteriormente, va a desarrollar todos estos temas cognitivos como es la atención, la concentración, la agilidad mental. Entonces, digamos que de alguna u otra manera también el colegio se va a ver beneficiado. Bueno, señor Jairo, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá acompañándonos. Les voy a hacer una cordial invitación para que se inscriban a ANSAN y todos los papitos se inscriban a sus niños. Bueno, ok. Los invito nuevamente a que se acerquen a nuestras instalaciones. Realmente es algo impresionante. Yo creo que tenemos testimonios de papás en donde los niños iban más en el colegio, no se concentraban y hoy en día son niños que están ocupando su primer lugar en el colegio. Entonces los invitamos a que se acerquen a nuestras instalaciones. Ubicamos en el barrio Ipanema, calle Octava B, número 4015. Y denle la oportunidad de que su hijo sea un genio. ¡Gracias!